Cruzando cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada, hoy que hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te apoyó Si tú me dieras un beso sería mi escorrespondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Hora pues! ¡Ándale! ¡Flora hermosa! Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querés Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz 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 Gracias.